Todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,